Hay elementos que nos han dicho que cómo es que se va a premiar a elementos que tienen más de 10 años y que en el pasado no se presentaron. Como la autoridad tiene que actuar conforme a lo que la ley señala, motivando y fundando sus acciones siempre, y careciendo hoy de elementos para poder distinguir con claridad y precisión quiénes sí lo hacían y no, la decisión que hemos tomado es aplicar el beneficio parejo a todos. En el entendido que esperamos que los policías que fueron aviadores en el pasado, hoy se apliquen y le echen ganas, porque no vamos a tolerar que esas prácticas continúen, a pesar de que ha habido algunos mandos y algunos elementos que han tratado de continuar con esas prácticas.